45 años han pasado desde la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador en 1975. Todo inició cuando el 25 de julio, militares intervinieron en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador para evitar que estudiantes y trabajadores participaran en el desfile bufo, donde hacían sátiras de funcionarios del gobierno de turno y denunciaban violaciones a derechos humanos. En protesta por la toma militar, organizaciones de la Universidad de El Salvador realizaron una marcha el 30 de julio de 1975, la cual fue reprimida por la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y Policía Nacional, sobre la 25 Avenida Norte, a la altura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los cuerpos de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y dispararon a los manifestantes, quienes también fueron perseguidos con tanquetas. Hasta hoy, se desconoce la cifra de los fallecidos porque limpiaron rápidamente las calles. 45 años después, estudiantes exigen justicia para las víctimas de la masacre y piden al gobierno abrir los archivos militares para conocer la verdad. También piden a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de reconciliación nacional para que los casos de violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar y la guerra civil no queden impunes. En conmemoración a esta fecha, la próxima semana se realizarán diferentes actividades virtuales, iniciando el 27 de julio con un foro sobre gestión documental y memoria en procesos de justicia transicional y finalizando el 30 de julio con una ofrenda floral y tarde cultural. Todas las actividades se transmitirán en vivo por el Facebook de la Universidad de El Salvador. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicaz.